Esto del ejercicio es genial, cabrón. Ah, te vienes aquí a tu casa con unas cuantas ejecuciones aquí con barra Z, bueno, barra Z, barra W o barra M, no sé qué pinche letra sea. Con unas ejecuciones, cabrón, aquí. No hago muchas, aparte de que ya estoy cansado. Ay, güey, pues yo no ando buscando un cuerpo bonito, güey, yo, me cae que esto me tranquiliza, güey. Sí, esto de saltar la cuerdita, con eso es como si te afumaras un gallo. Eso de las endorfinas es algo muy bueno, eso de las endorfinas. Con eso y con unas brincaditas de cuerda, yo no ocupo mucho. Yo con brincarla así cinco minutos, con levantar, hacer unas ejecuciones aquí con la barrita, lo que no con las dumbbells. Estas son de las chafas, estas no es puro metal. Esto lleva arena adentro. Pero, ya, con esto. Ay, güey. No, ya estoy cansado, ya llevo como 15 minutos y ya, ya no puedo, güey. Pero con esto es como si fuera un arfonazo, güey, cual pinche fentanilo, ni que su puta madre. Pónganse a chingarle, métanse de albañiles o pónganse a levantar pesas. Con eso tienes, con eso y un pinche ensalada de atún, como nuevo, hijo de su puta madre. Te quedas a gusto, sientes una paz mental, claridad mental. Sí, quedas muy a gusto. Yo les recomiendo el ejercicio.